Bienvenidos al track record de RuPaul Drag Race All-Star 3, episodio 5. Antes de empezar con mi lista me gustaría comentar que la pasarela me dejó algo decepcionado y es la segunda vez que sucede de forma consecutiva. Pero hablando del capítulo siento que le faltó glamour y siento que le faltó mucha ferocidad pero ¿qué se puede esperar si la selección de reinas no incluye a las mejores costureras o diseñadoras de moda? Aquí sí que extrañé la vibra setentera de Torgy Tor o el peculiar punto de vista de Milk. También extrañé el hecho que tuvieran que hacer dos looks en lugar de tres. Y por último extraño que en el reto del ball ya no utilicen materiales poco comunes como el de billetes en la temporada 3, el de caramelos en la temporada 4 o el de hojas de libros en la temporada 8. Ahora sí, este es mi top de las cuatro cosas más sobresalientes de Pop Art Ball y recuerden, hay spoiled love. Número 4, las criadas. Luego de mucho misterio al fin comienza a revelarse el enigma de las criadas. Según RuPaul, Chad Michaels y Alaska tuvieron la tarea de seleccionar tres de las cinco eliminadas a la pasarela. Esto nos trae muchas preguntas. ¿Por qué son nada más tres? ¿Quiénes son? ¿Y qué es lo que van a ser? De acuerdo con la fanaticada Aya y Chichi estarán de vuelta y esto lo deducen por los tatuajes en los brazos y el color de su piel. Se piensa también que Morgan McMichaels es la tercera integrante de este grupo y esta posibilidad está cimbrando pánico porque nos hace dudar si los rumores son ciertos y los minutos de Vende la Creme están contados. En cuanto a lo que van a hacer para regresar al programa, al parecer será una especie de tributo o parodia de las Spice Girls. Esto se intuye porque Emma Button, alias Baby Spice, será la próxima jueza invitada, pero sobre todo porque pudimos ver al top 5 de All-Star 3 entradas en los personajes. ¿Será que tendrán que enfrentarse en un mano a mano con otro grupo de reinas que incluya a las tres eliminadas junto a la muy valiosa ayuda de las dos reinas coronadas, Chad Michaels y Alaska? Número 3, Bebe Sahara Bennett. Ok, lo voy a decir. Sigo sin entender qué hace Bebe en la competencia. No soy su fan. Tal vez lo fui en su temporada, pero su participación en All-Stars todavía me pesa. ¿Me gustó su foto pop art? Meh. ¿Me gustó su lata Campbell? Admito que sí se reconocía su estilo, pero no se me hizo muy chistosa. ¿Me gustó su look setentero? No. El cabello se me hizo muy al estilo Diana Rose, que es algo que ya le habíamos visto antes. Y esa repetición no me gustó. El vestido en comparación con los demás fue probablemente el más elaborado, pero no estoy muy seguro de que fuera muy setentero, salvo por las lentejuelas. ¿Me gustó su linchis? Fue prácticamente otra vez una repetición de lo que ya habíamos visto con su Diana Rose. Pero admito que su presencia escénica y la elegancia de sus movimientos impone. Y si tengo que elegir entre lo que hizo Bebe y lo que hizo Trixie, me quedo con Bebe. Las perradas que le hizo a Aya se me hicieron memorables. Primero Bebe no reconoció que ella no hubiera terminado su vestido si no fuera por la ayuda de Aya. Pero el momento más memorable vino a la hora de la deliberación, porque no la dejó hablar. Es obvio que ella no iba a eliminar a Shangela. Yo creo que nadie se hubiera atrevido. Pero la pobrecita Aya lloraba y la otra prácticamente leyó entender con su actitud. No te voy a escuchar, ya te vas, acéptalo. ¡Qué perra mi amiga! ¡Qué perra mi amiga! ¡Qué perra, qué perra! Número 2. El pleito que le hidraven por contra Bebe de la Cren. Con la eliminación de Chichire Bane, las reinas comienzan a sentir la presión sobre el siguiente orden de las eliminaciones. Bane les hace saber a sus compañeras los criterios que pretende usar en caso de seguir ganando. Según ella, va a utilizar el lado izquierdo de su cerebro y basar su opinión de acuerdo a los historiales o... ¿Track Records? ...de sus compañeras y no solo en el desempeño del reto. Obviamente, esto es un error porque las reinas pueden usar sus estrategias en su contra como ya le sucedió a Morgan McMichaels. Pero lo que más me llamó la atención fue que Doña Coña, alias Kennedy Davenport, la mandó a callar en su cara y con toda la amargura que la caracteriza, le dijo que dejara de llorar y que se pusiera a jugar el juego. Kennedy es el ejemplo perfecto del dicho, genio y figura hasta la sepultura. Número 1. Aya. Este capítulo fue de Aya a pesar de haber sido la reina eliminada. Primero la amé por tener los huevos de cuestionar la presencia de Bebe Sahara Benet en la competencia, sobre todo juzgando por su desempeño. Sin embargo, Aya fue la única que ayudó a Bebe después de que ella confesó que no sabía cómo coser. Aya también ganó el mini reto con un retrato que espero se convierta en icónico. Hasta este momento del episodio, todo apuntaba bien para Aya, pero desgraciadamente hemos llegado a la parte de la carrera donde el más mínimo error te puede llevar a la eliminación. Pareciera que Michelle Visage no ha entendido del todo la nueva estética harayuku de Aya, y solo Dios sabe qué pasaba por la cabeza de Aya al diseñar una sopa... ¿Dulce? ¿Quién sabe hasta qué punto estos elementos jugaron en su contra? En cuanto a su vestido, Aya se veía espectacular, de eso no hay duda. Me gustó el hecho de que usara un jumpsuit, que es algo tan característico de los años 70's, pero desde el momento en que salió a la pasarela me di cuenta que traía la peluca incorrecta. Aya se defendió explicando que quería parecerse a Brigitte Bardot, quien obviamente fue la gran superestrella internacional en los años 60's. ¿En serio la confusión de Aya perece ser castigada? Sí, porque no es la primera vez que le pasa. Ya había cometido un error parecido en el episodio 3 de Bichler, cuando nos dimos cuenta que no sabía la diferencia entre una persona que quiere llamar la atención, o niri, y una persona quejumbrosa, o whiny. En este reto en específico, las reinas tenían que diseñar un atuendo, pero sus habilidades como costurera no están en tela de juicio. Su error es no saber utilizar Google y Wikipedia. ¿Por qué digo esto? Porque antes de entrar a la competencia, las reinas reciben una lista con los retos que van a enfrentar. Es decir, ya llegan a la competencia preparadas. Concuerdo con RuPaul, la edad no es excusa para no saber hacer bien tu trabajo. Como lo dijo Bayer Echachki, reina fashionista y ganadora de la séptima temporada a los 22 años, bueno, obviamente existe el internet, Ru. No sé si lo conozcas. Y a pesar de sus errores, Aya daba ternura. Y para muestra los mensajes de los fanáticos, quienes manifestaron su amor y apoyo a la reina de Brooklyn. Los aplausos ya nadie se los quita. Aya no será la ganadora de All-Star 3, pero definitivamente es la reina redimida de la temporada. Si quieres ver más videos y críticas sobre los episodios de RuPaul's Drag Race, pincha aquí. Si quieres conocer más acerca de mi canal, pincha aquí. Y si quieres suscribirte a mi canal, que te lo agradeceré mucho, pincha aquí. Ha, 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 ha.